¡Ay! Yo conozco el azulejo, es bonito de verdad Canta con preciosidad, su trinar se oye muy lejos Yo conozco el azulejo, es bonito de verdad Canta con preciosidad, su trinar se oye muy lejos Su piquito bien parejo, su plumaje bien bonito Es de color azulito, pequeño su cuerpecito Que a todos deja perplejo Es de color azulito, pequeño su cuerpecito Que a todos deja perplejo Cuando el monte se embellece, cuando el azulejo canta Diciendo con su garganta lo que el llano se merece Todo el monte se embellece, cuando el azulejo canta Diciendo con su garganta lo que el llano se merece Y en el cantor se parece, al bonito ruiseñor Porque tona con primor, su orgullo es el cantor De lo que muchos carecen Porque tona con primor, su orgullo es el cantor De lo que muchos carecen Música Música Canta pajarillo vino, canta bonito y guasante Para que buen caminante se embellece con sus trinos Canta pajarillo vino, canta bonito y guasante Para que buen caminante se embellece con sus trinos Y escuchen los campesinos Ay pajarillo, tu gloria tan hermosa Tu compañera preciosa, que así se siente orgullosa Porque alegra tu camino Música Tu compañera preciosa, que así se siente orgullosa Porque alegra tu camino Música